Vale Vamos a jugar ahora al demás gente No quería aparecer aquí No quería aparecer aquí Vale Hostia Vale Chilo ¿Podéis venir? Espérate, espérate 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 Oh, 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 vale Voy a ir con Quiroz Voy a ir con Quiroz Voy a ir con Quiroz Vale Voy a ir con Quiroz Voy a ir con Quiroz Oh Oh Voy a ir con Quiroz 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 ¡Venga! 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 No lo sé yo, ¿eh? Necesito asistencia médica Nada, 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 nada. Se puede recuperar fácilmente, pero... Aquí, Farc. Necesito un médico. ¿Dónde estoy? Solicito asistencia médica. Nada. No hay nadie. Con cercanías. Sí. Ahí ya está. Estamos perdiendo esto de aquí atrás. Vamos a recuperar. Estamos perdiendo por el ponte, ¿puede ser? Sí. 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 ¡Ah! 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 ¡No tenía munición! ¡Me cago en rostia! ¡Ah! Vale ¡Ah! 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 ¡Suscríbete! ¡No! ¡Fuck! ¡Mierda! ¡No! ¡Vale! ¡Sí, sí, sí! ¡Suscríbete! 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 ¡No! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No! ¡Suscríbete! ¡Ofin! ¡Aww! ¿Dónde? No sé yo si... Vale No, pero ya está ganado esto, ¿eh? Prácticamente, al menos ¡No, pero ya está ganado! ¡No es así! ¡No es así! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Vale! 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 Menos estas situaciones